¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! Yo veo a los de aquí adelante que están bien prendidos chacas y los de allá atrás están apagados Vamos a hacerle lo que están aquí adelante, vamos a hacerle una bulla a los que están allá atrás ¡Una bulla! Entonces, era la una de la mañana, oye, la una de la mañana y yo enseñé el televisor Oye, yo lo enseñé, o lo prendí ¿Ok? Y ¿saben qué escuché? ¿Dónde los hombres somos más fieles que las mujeres? ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde los hombres somos más fieles que las mujeres? ¿Usted qué dice, mujer? ¿Usted qué dice? ¿Dónde están las mujeres que dicen que las mujeres son perros? ¡Carajo! ¡Camba! ¡No es tan duro! ¡Suave, suave! ¡Pero hasta las mujeres dicen que las hombres son perros! ¿Y qué mandamos a las hombres o a las mujeres? ¡Los hombres! ¡No, no de los hombres, los hombres! ¿Dónde están las mujeres? Nosotros mandamos más, ¿sí o qué? ¿Qué mandamos a las hombres o a las mujeres? ¡Los hombres! ¡Mujeres! ¡Oye, hombre! ¡Que te da un garrote! ¡Garrote! ¡Vamos a hacer una canción ahorita de nosotros que se llama El Baile del Temblor! ¡Vamos a hacer un concurso! ¡Nosotros la vamos a cantar! Y ahorita vamos a ir a tres chicas aquí a la tarima que bailan al ritmo de la fuerza, que se llama El Baile del Temblor Va a temblar Leticia Va a temblar Leticia O sea, quiero que esta canción El Temblor quede en su mente y en sus corazones así como quedó en la morena Usted entra en YouTube y ve la 20 de amor la morena, la Madonna Oye, todas esas canciones ustedes la encuentran en YouTube como Grupo La Sonda de Colombia y esta canción El Temblor la vamos a temblar a todos ustedes, ¿ok? Así que, escuchen esto y observen esto de esta manera, así ¡Vale! 1, 2, 3 ¡Vale! ¡Molved! ¡Gracias! 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 Ahora sí, güey. ¡Ahora sí! ¡Para la primera chica que va a presentar a la distancia! ¡Por acá! ¡Por acá!